No, 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 no morguería, no morguería, no morguería Y hoy se resata la guerra final, que es el momento justo para actuar Ángeles caen, veneno traen, lanzan promesas que no cumplirán No desientes que no hay donde llegar, tiempos nuevos que están por comenzar Caminos lastados sin punto final, la rueda que gira y gira sin parar Y vos que me ves sin poder mirar, el mundo es espejo de lo que me das Todos sientes que no hay donde llegar Tiempos nuevos, cuesta por comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!